¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, gente bonita? Muy buenas noches. Los saludan esta noche el doctor Max Camelo y el doctor Monche Aguado de la Colina. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. ¿Te imaginas la escena? Hija de la luna de un lado. El hombre cuestión del otro. Y este hombre así, se la quiere azajar, se la quiere tirar y entonces empieza el romanticismo y le dice dame una mamada. Me hace pensar si es un mensaje subliminal de que tiene harta pechuga. Yo creo que Brenda Castrecón también se lleva esta noche el comentario del consultorio. Dice, cuando estás durmiendo, ni te preguntan, nada más cuando despiertas, estás con la boca llena ¿Qué maciza? Resistir. 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 Yo le pago la membresía. Resistir. 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 la mamá y nuestra querida Shalom ¿Pueden leer a mi querida Shalom MR por favor? Me puso dura mucho en el baño y dice se me acalambró la pata ¿Pueden realizar movimientos repetitivos alrededor de este? Perdón así como se ve Querido Juan Manuel y querida Marían ¿Qué tienen que decir para despedirse esta noche? No crean que soy golosa porque quiero aclarar señores y señores no crean que soy golosa mi esposo descansa cuando traigo el chango descalabrado No puede ser La querida hija de la luna hija de la luna dice Shalom por dos pero cuando yo estoy así soy más fogoso pero en el comentario que están más abajo más abajo Dios mío ay Dios mío Shalom no mames no mames no mames no mames no mames no mames y ustedes bueno amigos de siempre y para todos los que estuvieron acá presentes y necesitas y necesitas y necesitas y necesitas la verdad la pasamos de linda muchas gracias muchas gracias de verdad gracias por habernos acompañado esta noche ya estoy amoldeada a orden cuando me requieran ya saben no mames ya chau con ese cerrado nos despedimos señores y señores ya no puedo ya no lo digan en la luna no los curas somos los fans somos los fans aprendan tóxicas gracias si no nos vemos fue un placer adiós adiós bye 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 bye